Música Hey, creí que no llegabas ¿Qué onda chaparra? ¿Cómo vas? ¿Dónde están mis papás? ¿Se acordarán todavía que tienen un hijo? ¡Ay, tú y tus dramas! ¿Avanzaste con las propuestas? Pues, ¿qué te digo? Anduve medio corto de ideas, la verdad Bueno, te comento mi historia Aclaro que es muy apasionada Imagina una pareja de senderistas enamorados que se pierden en la montaña Debido al mal clima El asunto es que el frío termina con su vida No creo, acuérdate que las historias románticas a muchos nos fastidian Además, el clásico cliché de la muerte en pareja está pasado de moda Y recuerda que grabar en la montaña... Ok, ok, entonces, ¿tú qué propones? Pues en la semana leí una noticia sobre un repartidor al que le cayó encima un suicida Al suicida lo metieron a la cárcel, por supuesto un suicida imprudencial Porque se lanzó con casco Y al repartidor lo condecoraron por morir en el cumplimiento de su deber A la familia le entregaron hasta una plaquita dorada Creo que podríamos utilizar esa idea para... ¿Es en serio? Parece una mala broma Ay, ya sabes, algunas historias son así, chistes grotescos con mezquinos finales No sé, no sé, escuche esta historia Unos turistas caminando dentro de una iglesia Parados frente al órgano encargado de ambientar la misa Y que al momento de usar el sillón reclinatorio Intercambien palabras y se dan cuenta de su afinidad Ya que ambos tienen las rodillas lastimadas Caramba, ¿propones un romance en la iglesia? Sí, ¿cuál es el problema? No te gusta nada Mira, lo que necesitamos es una historia insólita Visualiza esto Un hombre joven pierde a su pareja en un incendio Ambos trabajaban en la misma fábrica El día del incendio, él no acude a trabajar ya que trae una diarrea terrible Ocasionada por la nueva pericia de ella en la cocina El asunto es que obviamente el hombre está traumado con el fuego Y considera que a través de este se podrá unir con ella y se inmola ¿Qué? No te pases, qué tristes historias Te urge leer otros periódicos, oye Pues me pareció romantiquísima la historia del fuego Para nada, mejor una historia un poquito más familiar Por ejemplo, un padre que se encuentra con su hijo en el transporte público El asunto es que lo descubre entaconado y con vestido Obviamente le causa un gran impacto, pero... No, no, hablar de vestidos y tacones no está de moda Además requerimos algo más llegador, algo más de corazón Mejor otra idea Ok, ok Entonces propongo una historia nostálgica, pero en sci-fi La idea es que una mujer sueña con su pareja que desapareció hace años sin dejarle un rastro Ella cree que él fue aburrido y lo sueña levitando Imagínate, lleno de colores... Claro, claro, como tu vecina Macarena Es una gran historia, eh Pobre señora, se ve que no le ha pasado nada bien Oye, ¿qué hora es? Casi la olvidaba, quedé con mi ex para ir al cine Luego terminamos esto de planificar lo del corte Me toca invitar Gracias Oye, oye, espera ¿Qué película habrán? Siete historias histéricas inconclusas ¿Y cuál es la séptima? Ah, claro Hablo 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 Imagínate Si Hablo Hablo explo Sullّ Hablo Hablo